San Clemente del Tuyú ahora, Gloria. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Maru. Muy bien. Con muchas expectativas, súper bien. Bueno, contémosle a la gente, Gloria, lo que se viene este fin de semana a San Clemente del Tuyú. Bueno, nosotros celebramos el fin de semana de octubre la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en su edición número 56. Y tenemos numerosos eventos a partir del viernes hasta el lunes inclusive. Bien, son cuatro días de fiesta. Son cuatro días de jornadas intensas donde vamos a tener la concentración mayor, digamos, cada noche en Plaza Pereira. Ahí se presentan distintos números artísticos, tanto de danza como también artistas que van a tocar con sus bandas o solistas. Y tenemos un cierre programado para cada una de esas fechas. Te tiro el cierre de Plaza Pereira, de lo que sería la noche, en el día viernes, los pelucas son los que van a estar cerrando, el día sábado los tulipanes, el domingo los del fuego y el grupo Play hace su cierre el día lunes. Ah, todo bien movidito va a ser eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenemos, bueno, las bandas que van a estar tocando, tenemos bandas de rock, hay flamenco, vamos a tener folclore y también cumbia para que movilice un poco esa plaza. No, aparte los va a acompañar el clima también, porque da muy buen pronóstico para el fin de semana, así que hay que cruzar los dedos. Sí, sí, porque hay actividades también que se desarrollan durante el día. Desde el viernes hasta el lunes vamos a tener en la asociación hotelera muestras de arte, con entrada libre y gratuita, para los que quieran darse una pasadita por allí, en calle 21, esquina 15. Y después vamos a tener el día sábado, a partir de las 17, se concentran las instituciones cívico-educativas de aquí, de nuestra ciudad, para hacer el desfile tradicional por las calles céntricas de San Clemente. Bien. Acompañando esto, el cierre en la plaza y el día domingo va a ser un día de mucha actividad desde temprano, porque a las 10 de la mañana se hace el concurso de pesca en la playa. Bien. Hay muchísimos anotados, tenemos la primer maratón que vamos a desarrollar desde el Balneario Edén, con distintos kilometrajes para niños, este va a ser de un kilómetro. Sí. Pero después tenemos de cuatro y de ocho kilómetros para participativos y competitivos. Bien. Y además del maratón sobre la Avenida San Martín, que es una de las principales de aquí también, va a haber una exposición de autostuning y clásicos. Así que va a haber, digamos, para todos los gustos, distintos eventos que pueden sumarse y participar. Bien, del 7 al 10 de octubre, entonces, esta fiesta que ya es la número 56, así que tiene una trayectoria impecable. Sí, muchísimos años, inclusive nos permitimos en pandemia hacerlo a través de streaming, porque no queríamos que se pierda ni siquiera en pandemia el hecho de tener esta fiesta nacional y poder transmitirla a todas aquellas personas que siempre eligen San Clemente para venir, para instalarse, pero también el resto del partido de la costa y partidos aledaños, ¿eh? Porque felizmente tenemos turismo que viene a alojarse acá, pero también tenemos personas que ya están preguntando desde otras localidades donde van a pasar su fin de semana y poder acercarse acá. No, aparte trae un lindo movimiento también a la ciudad, ¿no? Telero, gastronómico, de todo tipo, para los comerciantes también. Estaba viendo por acá que reparten 700.000 pesos en premios. Exactamente, eso es en la pesca, o sea, en el concurso de pesca. Es el domingo a la mañana, de 10 a 15, dice acá la... Sí, 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 tal cual, tal cual. Y en lo que refiere a la plaza, vamos a tener, vamos a contar con puestos gastronómicos alrededor de la Plaza Pereira, y además con los puestos de artesanos, que también van a estar allí difundiendo su arte. El día domingo se realiza en lo que es el puerto la peregrinación de la Virgen Estela Maris, que es la protectora de los pescadores. Y nosotros vamos a hacer el cierre con el atardecer con la banda Infanto Juvenil, que va a estar tocando allí en vivo. Cuando el sol cae sobre la ría, bueno, ahí ellos van a estar haciendo su presentación. Pero qué lindo panorama nos pasaste ahí, ¿eh? Fue casi un cuadro. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros contamos con que, bueno, la organización, que es la Asociación Vecinos Unidos por San Clemente, viene trabajando durante todo el año para que tengamos la posibilidad de ofrecer una buena fiesta. Lógicamente, siempre hay tropezones, hay momentos donde quedamos como, ¿y ahora qué va a pasar? Los artistas realmente decidimos este año no solo pagar a los artistas que vienen a nivel nacional, sino también a nuestros artistas locales que han venido colaborando durante todos estos años. Y, bueno, este año definitivamente decidimos abonarles su trabajo porque, bueno, la colaboración siempre es bienvenida, más en fiestas que se organizan así popularmente. Estamos vendiendo, de hecho, un bono colaboración de 500 pesos para sumar a cubrir los gastos que genera una fiesta de tamaña envergadura, ¿no? Claro, sí, sí, enorme. Bueno, entonces, desde el 7 al 10 de octubre, muy cerquita de acá de la costa, en San Clemente del Tuyú, esta fiesta número 56 ya nacional de la Corvina Negra, que va a tener de todo. Ahí está saliendo voz en un plano y está saliendo lo que me pasaste de gráfica con las bandas, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo. Los Tulipanes, bueno, los Pelucas no los conozco, pero los Tulipanes sí, el Grupo Play también, pero me imagino que todos van con la onda de divertirse. Totalmente, para que tengas una idea, Los Pelucas es una banda muy loca, muy linda, y hace muchos covers de Autenticos de Cadena, tienen esa onda. Buenísimo, entonces. Así que, bueno, por eso te decía que cada noche, cada banda va a energizar la plaza. Tenemos alrededor de 30 soberanas invitadas de distintos puntos del país. Sí, así que vieron representando cada una a alguna provincia, Corrientes, Mendoza, Córdoba. Bueno, van a estar participando también de esa noche, y el domingo, alrededor de las cero horas, vamos a estar haciendo la elección de las nuevas soberanas, que van a representar con la fiesta nacional de la Corvina Negra a San Clemente del Tuchú, como ya lo vinieron haciendo y lo vienen haciendo en distintas oportunidades. Hace poco estuvieron en la fiesta del Surubí, del Dorado, en Corrientes. Entonces, ahí la próxima ganadora, digamos, como soberana, va a estar representándonos en Santa Fe. Así que los tiempos, viste, van como, me decía, todo tan lejano, y ya estamos en instancias de dar inicio a la fiesta este viernes. Bueno, los pescadores que estén escuchando la nota ya saben, entonces, tienen una fecha más para este fin de semana, donde van a ir a pasar un lindo domingo, ellos los que van a pescar específicamente, y los que vienen a pasar el fin de semana van a tener una amplia gama de cosas para hacer, desde shows hasta exposiciones y un montón de cosas lindas. Así que, bueno, mucha merde para el fin de semana, que salga todo impecable, que el clima acompañe, y que realmente la ciudad festeje, ¿sí?, con la gente que los vaya a visitar. Bueno, muchísimas gracias, Maru, y bueno, sabemos que hay muchos eventos en distintos lugares, así que, bueno, éxito para todos, porque, claro, la realidad es que, sí, todos aprovechamos este extra fin de semana largo, que es uno de los últimos del año, como para hacer algo, pero bueno, esta es una fiesta nacional, la tomamos con muchísimo respeto, y queremos que transiten el tiempo, y que, bueno, nunca se pierda. Seguramente así será. Te mandamos un beso, Arande, gracias por el ratito y la nota. Gracias a vos. Besos. Bueno, la escuchabas ahí. Gloria, Veira, Dios, es parte de la organización, justamente, de este evento, de la fiesta, ¿sí?, de la Corvina Negra, en San Clemente del Tuyú, el próximo fin de semana. Ténelo, pero más.